Escucharte, decirme que son tan tuyos Los besos que pueda darte Labios de mi paraíso De mi destino prohibido Yo soy la sed que se hizo Para quedarse en tu nido Boca, boca roja Labios de mi fantasía ¿Cuándo será boquita hermosa? Que te choques con la mía Boca, boca de ángel Con sonrisa de pecado Como sin decir mi nombre Acudido a tu llamado Y aunque sea en un murmullo Boquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos Los besos que pueda darte Labios de mi paraíso De mi destino prohibido Yo soy la sed que se hizo Para acabarse en tu nido Para pagarse en tu nido Para pagarse en tu nido By a atleta de mi paraíso Por favor, esperes en tu nido Para pagarse en tu nido Oraria a tu nido Por favor, esperes en tu nido Que te 끼 bien